Llegó el momento de la velocidad y la aventura. Llegó el momento de presentarte los más de 5 Mercedes-Benz que podrás encontrar en nuestra gran subasta pública este 25 de mayo. Tienen que ser tuyos. Llegó el momento de presentarte los más de 5 Mercedes-Benz. Llegó el momento de presentarte los más de 5 Mercedes-Benz. Llegó el momento de presentarte los más de 5 Mercedes-Benz. Gran subasta pública este 25 de mayo. Todo en subastas.com.mx. El lugar de las oportunidades.